Bitácora del Doctor, día 243 en este purgatorio de Porto Velos. Mi única compañía es una roca a la que llamo roca. La pregunta es, ¿para quién estoy narrando esto? Parece que me he convertido en el protagonista del teatro del absurdo, varado en el espacio profundo gracias a ese mugroso ruedor azul. Pero todo está bien, gracias a la atmósfera respirable y a mi intelecto supremo, alimentado por el único rival digno de representar un reto. Ya trae la D4. Me esfuerzo en hacer con los hongos una bebida selecta funcional. Café de hongo.